Sí. Gloria al Señor, hermanos, estamos esta mañana estudiando números, nos toca el capítulo 25 y la oración de nuestro corazón es que esto no sea solo conocimiento teórico, que esto no sea intelectual y que esto toque nuestro corazón y transforme nuestra vida, ¿verdad? Es un capítulo relativamente corto y habla de un hecho en especial, pero que es súper trascendental en el conocimiento de Dios, en el conocimiento también de nosotros mismos. Fíjense que Balak se cansó de tratar de maldecirlo, pero no pudo, porque estaban benditos por Jehová y lo que está bendito por Jehová, pues no puede ser maldecido. Pero Balaam enseñó a Balak la manera de hacer daño al pueblo de Dios de manera tal que traigan desgracia sobre sus vidas. No iban a dejar de ser el pueblo de Dios, pero iban a traer calamidades hacia ellos. Y esto le gustaba, obviamente esto le pareció excelente idea a Balak, y de hecho se nota que lo implementó, porque en este capítulo 25 podemos ver que ya el pueblo se fue en pos de, mire dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con la ira de Moab, las cuales, aquí estaba el secreto, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Escuche, 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 nadie le pone pistola al pecho para que usted peque, ¿qué diría yo? Nadie, usted es seducido por su propia concupiscencia. Lo que hace Satanás, Satanás no te arrastra y te pone una pistola al pecho para que pequees, lo que hace Satanás es que te persuade. Cuando la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no es que él anda con su trinchi para descuidarte y te lo va a clavar. Cuando la Biblia dice que él mina y hurta y mata, no, no, no se refiere a que Satanás puede matarte, se refiere a que Satanás va cavando huecos en la coraza tuya de justicia, va cavando huecos y en determinado momento mete la mano. Estoy hablando de tu coraza personal, estoy hablando de tus hechos personales, porque cuando estás revestido de Cristo son intocables. Aquí, cuando estás revestido de Cristo, cuando la coraza de justicia de Cristo es real en ti, tú estás santificándote, tú no andas buscando el pecado. Pero en este caso, vienen de parte de Moab las muchachas y no los obligan, solo los invitan. Solo los invitan. Las cuales invitaban al pueblo, ¿a dónde los invitaban? A los sacrificios de sus dioses. Entonces, ahí mira Diego, tú me pareces un muy buen hombre. Quiero invitarte a algo que es muy especial para mí, diría la chica. Quiero invitarte a algo que es muy especial para mí, y en realidad para mí es muy especial. Una fiesta que nosotros hacemos para San Antonio. Y te quiero invitar, o para San Silvestre, o para, no sé, para cualquiera de esos. Y Diego va a decir, no tiene nada de malo, además es importante para ella, además esta chica es tan simpática, es tan educada, esta chica no es complicada como la de la iglesia, y además esta me mira bien, y me trata bien. De hecho, me siento mejor cuando estoy con ella. Y entonces, como dice en Proverbios, dice, ¿Cómo se llama? Te atrapará con sus brazos. Usará sus lazos, la mujer extraña, y te arrastrará. Y te hará cautivo. Salió este joven, dice, no, y él es inocente y puro. Y se encuentra con ella y dice, ¡Ah! Dios ha oído mis súplicas. He cambiado mis sábanas. Y poco a poco lo va seduciendo. Eso era lo que pasó aquí. Eso era lo que pasó aquí. Entonces voy a poner aquí el consejo de Balaam. Dio resultados. Escucha, qué triste que es cuando alguien que es de Dios, en lugar de dar consejo de arrepentimiento, da consejo de perversión. Qué triste que es que te topás con una hermana, o un hermano que te dice, ponelo al hielo, no le hablé. Ignorémoslo. Qué triste que es. Qué triste que es cuando alguien te dice, ¡Ah! Pero si te tiras una chupa, ya te va a servir para tranquilizarte. Dale nomás sin miedo. Total, después te arrepentís. Qué triste que son esas cosas. Ahora es interesante porque la gente, lo malo, es más fácil de tomar en esta tierra. Entonces la gente está presta a lo malo. Si yo te empiezo a predicar mentiras, mañana se llena este estudio. Si yo hoy saco algunas palabras y filosofo respecto de ellas, y te digo que, no sé, que Dios va a conceder absolutamente todo lo que le pidas, y que Dios te va a perdonar, y que la verdad es que, como Cristo ya pagó, ya vos no tenés nada que pagar, y el cómo vos vivás ahora ya no importa, porque la materia es mala, y tu cuerpo es constantemente arrastrado a lo malo, y que no te preocupes si estás pecando. Mañana vos vas a estar aquí, vas a venir con todos tus amigos, porque a ellos les va a interesar escuchar eso, ¿verdad? Entonces, es interesante como la carne siempre está predispuesta a oír y a hacer lo malo, a aprender lo malo y a vivirlo, cuando en realidad lo nuestro debería ser aprendo lo bueno, vivo lo bueno y enseño lo bueno. Hermano, cuando hables en la iglesia, escucha lo que te voy a decir, cuando hables en la iglesia, fíjate bien de dónde estás hablando. Fíjate bien, fíjate bien, esto que voy a hablar va a glorificar a Dios, va a edificar a mi hermano, me edifica a mí, lo hablo. Si no es así, prefiero callar. Había un hermano que, bueno, hay un hermano que me dijo, pastor, yo la verdad es que yo voy y me salgo rápido, porque yo sé que puedo pecar con mi boca, y los hermanos son muy rápidos para pecar con su boca, y estoy tentado, por eso me voy. Sabiduría, sabiduría de Dios. Yo no me quiero sentar con esas personas, porque esas personas solamente usan su boca para pecar. Sabiduría de Dios. Bendito sea Dios por esa persona que está buscando, no, yo quiero oír lo que es del espíritu, y quiero vivir lo que es del espíritu, y me voy a apartar todo lo que es de la carne, aunque es divertidísimo. porque la maldad la hacen riendo, la maldad no la hacen, la hacen en broma, y están lastimando a los hermanos, y piensan que hacen bien. Bueno, los invitaban, acuérdense, Satanás no impone, Satanás invita, invita, porque luego él va a decir, yo no te, yo no te obligué a hacerlo, fuiste vos, pero va a correr y te va a acusar delante del padre. Viste, pecó, pecó, mira, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió en contra, contra Israel. Miren, esto es 1 al 3, y lo que quiero mostrarte es, no hay persecución contra lo espiritual. Las, escucha esto porque esto es importantísimo, las islas de Moab no han ido a decirle a los israelitas, no, Jehová no es Dios, no han ido a decirle eso. Las islas de Israel no han ido a decirle pero, abandoná toda práctica con tu Dios, no, no, solamente vení y conocí a mi Dios, nada más te estoy pidiendo vení a conocer la fiesta como es nuestra fiesta, ¿sabés? Nuestra cultura es rica, es preciosa, hay unas danzas maravillosas, ¿sabés? Hay unas ceremonias que son espectaculares, es más o menos parecido a cuando pastor voy a ir al carnaval de Oruro, pero si vos sos cristiano ¿qué vas a hacer en el carnaval de Oruro? Es que han venido unos parientes y yo prometí llevarlos y ellos quieren ir, no creo que el Señor se enoje conmigo, ¿no? Pregúntale al Señor no me preguntes a mí, preguntale al Señor, pero si me preguntás a mí, yo creo que el Señor se va a enojar porque no sabe discernir entre lo malo y lo bueno y Él espera que toda la vida prefirás a Él y no a ningún Baal. Fíjese que Baal le da una manera de decir Señor, ¿verdad? Y peor, quiere decir montaña. Pero en realidad el acudir a Baal peor no era acudir a la montaña y el, bueno, era acudir a las costumbres de la montaña y al Señor de la montaña. ¿Cuál era el Señor de la montaña? Se llamaba que hemos la fiesta era súper atractiva ¿saben por qué? Porque era una fiesta mediante la cual ellos conseguían buenas cosechas para el año siguiente y las mujeres conseguían fertilidad. Esa era la parte bonita. La parte fea. Sacrificaban a su hijo, sacrificaban a un hijo, lo tiraban a la panza del ídolo que por cierto era como un Buda pero la panza era vacía ¿no? Entonces veía la panza donde le tocaban la panza pero sí esa panza era un horno y entonces tiraban a su hijo a ese horno y se quemaban y ellos tirando a su hijo y quemándolo se alegraban ¿qué dije yo? Se alegraban porque si ellos sacrificaban a su hijo a Molok o a Quemos que es el mismo Dios ellos tenían la promesa de parte de Molok que por cierto era solo un ídolo no era Dios era una promesa inventada por hombres era una tradición era una cultura de hombres esa religión y ellos según ellos Molok o Quemos o Quemos como usted lo quiera decir les iba a dar prosperidad y les iba a dar nuevos hijos y entonces esta gente se alegraba mientras asesinaba a sus hijos no se le hace parecido a algo de este tiempo no se le hace parecido no mi hijo me estorba me va a quitar la felicidad total más adelante puedo tener hijos los mato y vos hablás con esa persona qué alegría pude abortar qué alegría aborté y no pasó nada y si te das cuenta la mujer que abortó vuelve a fornicar vuelve a caer otras otras sí pueden pero el asunto es que la perversión sigue multiplicándose ¿saben qué era interesante ahí? funcionaba nomás mezclar Quemos con Jehová y eso es lo que pasa ahora también el diablo no viene y te dice no mal decía Dios y morí eso lo dijo la mujer de Job el diablo te dice ¿con qué Dios ha dicho de santidad a Job? no no bien sabe Dios que con que Dios ha dicho que solo su palabra es verdad no también la afirmación positiva funciona hombre funciona probá pues y cómo no va a ser de Dios algo que funcione si Dios quiere darte el poder acaso tú no quieres el poder de Dios en tu vida entonces tú tienes que creer y esto si funciona esto te aseguro que funciona mira decrétalo decrétalo ¿por qué funciona? porque ese tipo de cosas se levantan no en contra de los hijos de Dios en realidad se levanta en contra de los que se pierden se levanta en contra de los que no son ¿perdón? bien ¿Dios lo permite? claro que sí Dios lo permite Dios lo permite o sea que ese tipo de cosas no desaparece reprendiendo al diablo ¿qué dije yo? no desaparece ese tipo de cosas desaparece entre sacando los santos de los vil eso desaparece a través de un proceso que se llama santificación y ese proceso viene a través del conocimiento de la palabra entonces mis amados no hay persecución contra lo espiritual por lo menos no hay persecución abierta es más hay una amistosidad a favor de lo espiritual voy a poner hay una contaminación pacífica ¿sabe cómo empieza esta contaminación? empieza con conversaciones luego salen filosofías luego salen dogmas doctrinas todo el lenguaje se lo vuelca a este tipo de cosas hoy por hoy por hoy en lugar de que los moabitas se conviertan a los israelitas que es el caso de Ruth la moabita los israelitas están buscando otra vez a Bajal peor el que concede los sueños el que concede los deseos aquel a quien se le puede pagar para que haga lo que uno quiere no sé si me explico vamos a suponer la hermana Teresita está desesperada por plata debe un dinero oye estoy inventando historia hermana Teresita no voy a decir el pastor dijo que soy una yesca y ella está desesperada porque necesita pagar y ha orado y no ha venido el dinero no ha conseguido y ha vuelto a orar y no pasa nada y ha orado tres veces y no pasa nada y de repente aparece alguien es que está haciendo mal Tetuquita estás haciendo mal yo te quiero decir la verdad mira la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua vos estás diciendo no tengo plata no tengo plata tenés que decirlo al revés tenés que decir yo tengo plata y tenés que decretar y declarar yo decreto y declaro y proclavo mi deuda está pagada y no necesito el dinero viene dinero de donde yo ni me imagino ahora ahora estoy visualizando mi milagro y que cree funciona y de repente Teresita paga su deuda y no hay complicación y Teresita se aparta de la palabra de Dios para vivir su palabra y dice oye esto funciona entonces mañana me voy a levantar y voy a decretar en el nombre de Jesucristo que me va a ir bien todo el día y me va a ir bien y el enemigo va a ser la partícipe de ese engaño y poco a poco cuando usted acuerde ella ya no hablará la palabra de Dios y ella hablará su palabra ya ella andará proclamando y decretando los versículos ya no serán o los capítulos no serán un medio para conocer a Dios ella usará versículos para apoyar su mala enseñanza y en lugar de usar la palabra para acercarse a Dios y conocer a Dios y conocerse a ella ella va a usar la palabra para sentirse poderosa está conmigo me está siguiendo me está entendiendo de que se trata esto era una mezcla era una mezcla y claro lo más espectacular de lo de de lo de Baal era que terminaba pues con fiesta no era aburrido como venía a sentarse aquí te da la palabra el señor y te tenés y no, no, no allá era con fiesta había danza había sexo mujeres y alcohol y mucha comida y mucha bebida y había diversión sin límites nadie te estorbaba en tu diversión wow pero no entiendo como vivimos enclaustrados los israelitas si los mohabitas ellos disfrutan de la vida no creo que Dios me haya llamado para ser un amargado yo tengo que ir allá decían los israelitas y se iban para allá y cuando llegaban allá ¿qué creen? Satanás tenía una sacerdotisa de Kermos esperando por ellos es súper interesante ¿verdad? el verdadero pueblo de Dios el verdadero pueblo de Dios no se deja engañar lo que no es pueblo de Dios siempre está corriendo tras de señales milagros prodigios fiestas comilonas siempre el verdadero pueblo de Dios no entiende que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida sino en justicia paz y gozo sí pero claro mi amado no fueron no ellos no fueron los israelitas no fueron los culpables de llevar eso fueron claro los cananitas eso era una costumbre cananita acuérdese Balaam no pudo maldecir entonces le dijo a Balak tranquilo Balak no lo he podido maldecir eso lo sabemos por los otros versículos y por lo que dicen Apocalipsis por lo que dicen Judas no lo he podido maldecir no lo ha dejado Dios maldecirlo pero ¿sabes qué hace? contaminalo y entonces la manera de contaminarlo que creo que es lo que usted no ha captado y es toda esta narrativa que estoy haciendo es que Balak mandó a las mujeres de Moab para de Mariano mejor dicho para que los seduzcan a ellos y la seducción no era una seducción esa toma de Israel no era una toma violenta era una toma pacífica era mire parecido a esto hoy en día hoy en día la persecución de Satanás a nosotros como iglesia no es violenta es pacífica es con engaños esta es una persecución muy pacífica y por cierto es muy deleitosa ¿o no? ¿si o no? si por eso ellos lo sabían claro pero ellos lo sabían pero es como usted si usted empieza a juntarse con sus amigos dentro de un poco de tiempo su carne querrá lo de sus amigos no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres mire si usted se empieza a juntar con alguien que está en el movimiento profético apostólico de aquí a un tiempo usted vendrá y dirá cancelo y decreto ¿no es cierto? las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres la peor persecución que hay para el pueblo de Dios es la persecución pacífica Balaam le enseñó a que haya una persecución pacífica mira hace los que adoren a tu Dios y Jehová se encarga de ellos bueno dice y el furor de Jehová se encendió contra Jehová no hay persecución contra lo espiritual hay una contaminación pacífica esta contaminación pacífica a la que voluntariamente ceden los israelitas provoca el furor de Jehová y dice y se encendió el furor de Jehová y el furor de Jehová se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol ¿saben lo que pasó? ¿no? mire como al mezclarse con lo que no es de Dios es un atentado contra nosotros mismos ¿por qué es que Pablo dice por ahí en Corintios oye el que se une a una ramera un solo cuerpo es con él y peca contra su propio cuerpo ¿se acuerda? ¿saben de qué está hablando? está hablando de la adoración a Quemos a Astarte a Astoret a Diana a la reina del cielo está hablando de eso eran cultos que involucraban sexo entonces cuando usted pagaba a una prostituta usted estaba pagándole a una sacerdotisa de Baal de alguno de los Baales ¿está conmigo? en otras palabras usted estaba y eso ocurre hoy en día cuando usted va y busca una prostituta aunque usted no lo quiera creer usted le está haciendo una ofrenda a Baal ¿está conmigo? ¿está conmigo? le está haciendo una ofrenda a Baal y a cambio de esa ofrenda la sacerdotisa le está dando el placer de Baal fíjese que la palabra de la cual proviene fornicación se refiere a sexo que había debajo de los puentes ¿sabe por qué? porque las prostitutas sacerdotisas de Baal se escondían debajo de los puentes si usted se da cuenta todo escondido no esta invitación que te voy a hacer Angelo es selecta no van todos este tipo VIP nomás yo te estoy invitando porque vos sos especial para mí Angelo y la verdad es que a mí me gustaría mucho que estés ahí Angelo y yo sé vos vas a otra iglesia no pasa nada no pasa nada Angelo vos venís y total disfruta lo que puedas disfrutar y lo que no no el sutil engaño y va Angelo regaladito no es que la chica es buena gente y no sé qué me trató bien y cuando acuerda está revolcándose en pecado y ya no sabe cómo volver no sabe si quedarse ahí que le provoca una le provoca una cierta satisfacción temporal pero al mismo tiempo le provoca una confusión o salir de ahí en medio y una de las cosas que más cuesta es salir de en medio de los madianitas una de las cosas que más cuesta es salir de cuando nos hemos involucrado en la carne cuesta mi hermano si usted no huye usted está frito si usted piensa no yo lo puedo superar es como el drogadicto el drogadicto yo me tiro unos jales y total yo sé hasta cuánto yo nunca paso de tres jales por día nunca paso pero termina ya a última hora termina para los que no saben que es un jale es drogarse es absorberse una línea entonces mis amados fíjense que no hay persecución contra lo espiritual es contaminación pacífica y esta contaminación pacífica perdón perdón voy a poner aquí hay la invitación la invitación da una contaminación pacífica hombres sinceros de Dios son arrastrados a doctrinas de demonios por causa de estas cuestiones pacíficas ¿sabe? es super atractivo como está siervo de Jehová mire yo traigo un mensaje de parte del Señor y es un mensaje fresco es un mensaje que había estado escondido en los anteriores años es un mensaje por el cual el evangelio no ha avanzado como debiera avanzar y ese mensaje es que se olvidaron los cinco ministerios de la iglesia y entonces ahora usted tiene que incentivar los cinco ministerios de la iglesia usted tiene que levantar profetas y usted tiene que levantar apóstoles y tiene que levantar el evangelista usted tiene que hacerlo mi siervo yo se lo digo porque yo quiero que su obra prospere mire yo le voy a dar mi cobertura le voy a dar la herramienta si usted hace tal como yo le digo su iglesia va a prosperar y hombres sinceros de Dios sucumben ante eso solo algunos salen por la gracia y misericordia y amor del Señor pero los más se quedan al punto en que esas doctrinas se hacen su causa y no Cristo y luego pelean por esas doctrinas y cuando ustedes los quieren traer a la verdad lo odian lo aborrecen no quieren saber hermanos lo que estaba pasando ahí aunque se se está explicando en pocos versículos era una terrible contaminación terrible contaminación y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ya vio antes Jehová adelante voy a poner aquí voy a poner aquí la paga del pecado es muerte ahorcalos quiero que desaparezcan y donde lo van a ahorcar esperen ante Jehová delante del sol porque delante del sol porque en la adoración estaba por ahí metido Ra o Ro o Nimrod y adoraban también al sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel sólo hay una manera de que Dios tenga misericordia y nos vuelva a él y la manera es destruir el pecado ahorcalos y fíjense contra quienes es el juicio no es contra los chimbimbis no, no, no es contra los principales no es con cualquier como se llama hombrecito de pueblo no, no, no es contra los principales contra las autoridades hermanos ser autoridad no es una cosa simple por eso nosotros debemos orar por las autoridades porque lo que hace una autoridad si desvía al pueblo esa autoridad las va a pagar delante de Dios sabe estar parado aquí no es chiste el yo predicar de esto no es chiste porque si yo te torciera el corazón hacia otra cosa que no es Cristo yo voy a dar cuenta de esa de ese engaño ahórcalos entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matar cada uno de ellos de aquellos de los de los vuestros que se han juntado con Bajal peor juntó a los 70 que le ayudaban y le dijo maten voy a poner aquí dos Moisés siguió la instrucción de Dios para erradicar este pecado ¿sabe cuál es el problema? el pecado primero se hace a escondidas y luego va tomando cuerpo hasta que llega al punto del descaro no era eso lo que pasaba con los homosexuales aquí en Bolivia y en el mundo entero no era eso lo que pasaba no 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 era simple salir a la calle y decir bueno soy marica digamos no 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 era una cosa terrible te pegaban te pateaban los otros eras aborrecido pero poco a poco aparecieron filosofías ¿verdad? aparecieron pensamientos y fueron introducidos hasta el punto tal que ya hay iglesias cristianas nombrando pastores LGBTIQP y no se que más eso no dice Dios mío pero como es posible si el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia la pregunta es ¿está? la pregunta es ¿quiénes aceptan esas cosas? ¿son iglesias de verdad? ¿o son nada más gente que Dios ha permitido que se tuerzan para que se sepa quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Moisés dijo a los jueces de Israel mira cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Bajal pero ahora miren Moisés dijo la instrucción del Señor 5 en adelante a pesar de la matanza de los príncipes el pecado estaba continuando y miren lo que sucede en el versículo 6 y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés es que era la super yuyi era linda no era apetiza como la como la israelita no era alta era grandota corpulenta morena de ojos verdes un cabello espectacular o sea esta pues no se compara a ninguna de esas ñoñas de la iglesia no 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 esta pues es la propia y esta me ríe bonito y esta me trata bien esta vale la pena entonces me me junto yo me desigual y llego tomándola de la mano y brotando pecho a la iglesia piensas que te vas a salir con la tuya la paga del pecado es muerte es muerte no te puedes burlar del señor no no creas que eres un victorioso no no creas que cuando aparece una mujer que no es tu esposa y te seduce eres un campeón no 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 eres simple y sencillamente un necio tu corazón está negando a Dios vino y trajo una marianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión mira una cosa ellos se estaban arrepintiendo voy a poner aquí mientras los verdaderos israelitas estaban llorando avergonzados delante de Jehová el pueblo que no era pueblo continuaba la práctica de Baal peor entonces viene este bellaco y fíjense dice vino mientras ellos lloraban versículo 7 y lo vio Finés hijo de Eleazar hijo del sacerdote de Aarón y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad ¿cuántos? no era chiste ¿no? consiguió hacerle daño a Israel Balam consiguió Balam consiguió que ellos tengan problemas lo consiguió Belén y Oren el espíritu está dispuesto pero la carne es débil el enemigo no va a venir a hacer una destrucción de una cuando está haciendo una destrucción pacífica el enemigo viene y se introduce y mete la cizaña de a poco ¿acaso lo hizo pecar a los dos juntos? aunque algunos dicen que tal vez sí que tal vez Abraham estaba ahí con ella pero empezó por una ¿por quién empezó? ¿por quién empezó el pecado original? ¿con quién empezó? ¿dónde empezó? ¿cómo empezó? vino el diablo y le puso el trinchi en el pecho a Eva y le dijo Eva si no comes ahorita te voy a traspasar con el trinchi ¿así fue? ¿qué hizo? le dijo lo mismo que te dice a ti ¿con qué Dios ha dicho? ¡no! ¡no! me pudre ese picolín que solo predica de pecado y de arrepentimiento me pudre no lo puedo soportar ese no ese es un fatalista ese lo tiene uno atemorizado todo el tiempo nunca una promesa no quiero no lo soporto no me gusta su predica jamás te predica jamás te predica de cómo salir de tus problemas cómo conseguir tus metas cómo lograr que Dios te dé lo que necesita jamás te predica eso te predico pero es que no te lo predico de la manera que vos lo querés oír porque el que está en obediencia amado de mi corazón le va bien en todo honra y obediencia al círculo perfecto de la protección de Dios y ahí debemos meternos nosotros honra y obediencia la voluntad perfecta buena y agradable de Dios honra y obediencia ahí es donde debemos estar y murieron en aquella mortandad 24.000 esto va a ser hasta el 9 uno de los sacerdotes ejecuta de manera ejemplificadora al descarado agresor de lo espiritual es interesante porque ¿sabes quién? ¿sabes quién era esta muchacha? a la que mataron era una princesa de Madian entonces dice Jehová habló a Moisés diciendo Fines hijo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel por tanto diles aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel escuchen ya dijimos que el consejo de Balaam dio resultado ¿verdad? dijimos también que Moisés siguió la instrucción de Dios para erradicar el pecado ¿verdad? dijimos también que dijimos también que esto va a ser uno al cuatro ¿ya? dijimos también que uno de los sacerdotes ejecuta de manera ejemplificadora al descarado agresor de lo espiritual tres ¿de cuál otro mi amada? ¿de lo de Balaam? no, ya ahí terminó ya ahora miren Dios establece su pacto con aquellos que le honran y obedecen miren que dice el Señor me gusta mucho esto que dice el Señor porque dice Jehová habló a Moisés diciendo Fines hijo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel fue una bendición para Dios el que este hombre sea radical con el pecado voy a poner aquí es necesario ser radicales con el pecado miren mientras voy diciendo esto a mi me a mi me confronta hermano porque a veces no soy lo suficientemente radical que debería ser es necesario ser radicales con el pecado además de eso por tanto dile yo establezco mi pacto de paz con quien con quien está estableciendo su pacto de paz según la porción de la palabra ¿ah? amén con aquel que busca santidad con aquel que pelea por la santidad voy a poner aquí el pacto de Dios Dios es notorio es notorio en aquellos que buscan santidad pero además de eso voy a poner aquí hay recompensa para los que son del propósito por tanto por tanto yo establezco mi pacto de paz y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel y luego el nombre dice y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri hijo de salud jefe de una familia de la tribu de Simeón y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosby hija de sur príncipe de pueblos padre de familia en Madian ¿ya vio? no se había agarrado cualquiera no es que el diablo no te va a dar a cualquiera no no el diablo sabe por donde tentarte no esta es una princesa es una princesa me voy a llevar a la cama a una princesa delante de todos los demás que me vean todos ¿me están entendiendo? ¿no es eso lo que sentís cuando estás yendo como llevado de la nariz a revolcarte con quien no debes? ¿no es eso lo que pasa? voy a poner aquí Dios ordena hostigar y destruir a los que son de Baal peor dice por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado vio vio este mi hermano Angelo con sus ardides fueron engañados fueron engaños el problema aquí no era la raíz del hecho en sí el problema aquí era que los hijos de Dios sucumbieron ante las tretas del enemigo ese era ese era el problema el problema ahora no es que usted pase por una iglesia apóstata el problema es que usted sucumba ahí me dejo entender el problema no es que usted pase por un prostíbulo el problema es que usted se meta al prostíbulo el problema no es que usted sea acosado por Facebook por una mujer demasiado linda pero que es prostituta no el problema es que usted sucumba ante ella está aquí y del mismo modo se puede hacer al revés porque ahora ya en el en el Facebook aparecen compañeros de damas mayores y hay prostitutos por ahí a vuelta por cuanto ellos nos afligieron a vosotros con su ardidez con que os han engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosby y a del príncipe de María su hermana la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor Dios pide hostigar y destruir a los que son de Baal peor mira al primer marianita que tenés que perseguir es a ese que tenés adentro tuyo que se llamaba yo a ese tenés que destruir esa pelea es a muerte no le perdones una cuando levantes la cabeza dale en la cabeza dale en la cabeza tiene que morir no andés pisándole la cabeza al diablo que es una fábula de vida mejor pisale la cabeza a tuyo no, no, no un ratito es necesario que yo mengue es necesario que yo mengue entonces yo va a llevar paliza va a ser hostigado y va a ser destruido porque yo estorba el propósito de Jehová amén yo es el que no quiere dejarse yo es el que oye todo tipo de historias yo es el que es seducido entonces yo tiene que morir yo tiene que morir y la pelea contra los marianitas es la pelea contra el yo pelea contra tu yo todos los días de tu vida amén mis amados entonces tres cosas aprendimos hoy la primera el consejo de Balandio resultado señores la mezcla de conversaciones de culturas de costumbres que no son del pueblo de Dios a la postre traen nefastas consecuencias segunda cosa no los pudo maldecir pero pudo hacer que ellos mismos se perjudiquen segunda cosa Dios da instrucciones respecto de erradicar ese pecado hay que cortar de raíz el pecado maten a los príncipes que han participado de esto ahorquenlos que sea un escarmiento público siempre digo alguien me dijo pastor yo creo que a los a los violadores lo que tendrían que hacer es castrarlos y yo les dije no sirve de nada y me dijo pero por qué no ahí lo pensarían dos veces antes de cometer su maldad no porque el problema no está en su miembro viril el problema está aquí entonces es necesario destruir lo que hay aquí ¿me dejo entender? mátelo me compro una pistola pastor no, comprate una biblia de eso te estoy hablando vos y yo andamos matando a los madianitas con la biblia ¿estás aquí? por eso es que cuando leemos la biblia y estudiamos la biblia es harakiri ¿o no te duelen las cosas que hablamos? duele duele uno se descubre y dice pero Dios mío yo soy igual que eso y no me han ahorcado bendito sea tu nombre hay misericordia para mí gracias por tu gracia misericordia y amor incondicional si no me he muerto hasta ahora probablemente soy del propósito entonces perseveraré en el propósito exaltaré a mi Dios y Rey con palabras y con mis hechos y caminaré con Él y cuando caiga y sea seducido no permaneceré caído sino que correré y buscaré el auxilio de Él Dios establece su pacto con aquellos que le honran y obedecen mis amados hay que ser radicales con el pecado el pacto de Dios es notorio en aquellos que buscan santidad Dios dijo los que perseveren hasta el fin cuántas veces usted se ha ido de la iglesia y de por allá Dios le movió el corazón y ha vuelto a la iglesia cuántas veces se fue a va al peor a buscar sentimientos sensaciones y emociones y Dios lo vuelve otra vez a la iglesia y no deja que usted se muera pero no juegue con la misericordia de Dios ¿qué dije yo? mejor busque la buena voluntad de Dios agradable y perfecta dele gracias porque usted está vivo hasta hoy y dígale Señor ayúdame a permanecer en ti ayúdame a permanecer en ti toma mi vida Señor y apártame de todo lo que los madianitas me meten si Pastor Edwin sí sí ¿cuáles versículos son? ah sí el 17 sí Dios no hace una limpieza étnica Dios hace una limpieza espiritual Dios separa lo que es de la carne y lo que es del espíritu eso es lo que Dios hace y en aquel tiempo lastimosamente Madian oye dígale a este que soy yo el que estoy predicando por favor hermano Dios ha hecho de dos pueblos que eran totalmente distintos los gentiles y los israelitas un solo pueblo y ese un solo pueblo se ve en la cruz del Calvario y el Señor Jesucristo sin ser madianita se hizo madianita al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado ¿está conmigo? a fin de librarnos del madianita el Dios Todopoderoso vino y se hizo algo que Él no es a fin de salvar a quienes no eran tú y yo hemos sido salvados la muerte del madianita tiene que ser inminente en ti y en mí ¿estás aquí? ya no es la cultura de asesinar como antes no antes era una pelea si usted quiere física exacto y ahí era racial y ahí había que destruir y había que destruir porque sí porque Dios lo decía y si Dios lo dice no importa que se levante todo el mundo a protestar Dios lo dijo y punto y Dios es el dueño del universo pero aquel que quiere decir que Dios es un Dios perverso debería leer más adelante y debería descubrir como Dios mismo se autoflageló por causa nuestra a fin de decir que tú eres justo Él recibió el castigo la paga de tu pecado para que tú puedas ser justo y ahora te ha declarado justo pues ahora destruye al madianita que hay en ti ¿verdad? bueno el problema de esto es que le quité el eslogan a a los de Lakewood porque ellos dicen descubre el campeón que hay en ti pues aquí somos totalmente diferentes a ellos aquí es descubre el madianita que hay en ti descubre el edomita que hay en ti ¿verdad? en el minuto que venimos a la casa del Señor en el minuto que venimos al pueblo de Dios la pelea es la carne contra el espíritu no hay más limpieza de los cananeos no hay de hecho a los cananeos se les ha dado el precioso regalo de que pueden ser salvos a través del Señor Jesucristo ahora si eso a los inductos les parece una perversión de Dios no sé a qué le llamarán amor ellos amén entonces vamos a poner aquí la necesidad de santificación ¿sabe por qué Dios le dice a su pueblo que sea santo? porque Él sabe que en santidad es el mejor lugar donde usted puede estar el mejor lugar ¿amén? ¿se entendió mis amados? hay necesidad de ser santos Balak sigue a paseos por ahí y Balaam también y Madián y todos los cananeos siguen a vueltas por ahí y los dioses de los cananeos también siguen a vueltas por ahí y las doctrinas de los cananeos siguen a vueltas y las filosofías de los cananeos siguen a vueltas y las prácticas de los cananeos siguen a vueltas pero lo tuyo y lo mío es necesidad de santificación andamos santificándonos constantemente ¿amén? Señor te doy gracias por este tiempo Padre te pido que reveles esto a nuestro corazón que no busquemos si hay error en la multitud de palabras aparece algún pequeño error de forma y no de fondo Señor y Padre yo te pido que tu pueblo pueda captar esto y podamos entender Señor la necesidad de guardarnos de velar y orar porque aunque el espíritu está dispuesto la carne es débil Señor ayúdanos a que toda manifestación de la carne sea destruida inmediatamente aparece en nosotros Señor permítenos andar en el espíritu de manera tal que se manifiesten las obras de la carne Dios mío muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén